Para mis manos tumbagas, pa' mis caprichos monedas Y pa' mi cuerpo lucirlo, mantone bordado, vestido desea La luna que yo pía, la luna que me da Que pa' eso mi fallo, a Villa Mapparne, que tiene un surta Envidio tu suerte, me dicen alguna al verme lucir Y no saben pro de las envidias que ellas me causan a mí María Adelao, que desgraciadita gitana Tú eres teniéndolo todo, te quieres reír Y hasta los ojitos los tienes molados de tanto sufrir Maldito parne, que por su culpita dejaste a gitano Que fue tu querer Castigo de Dios, castigo de Dios En la cruzacita que lleva a cuesta María Adelao Para sus pies fui el agua Para sus fríos candelas Y pa' sus grisos gitanos, un cielo de amores Con luna y estrellas Querer como aquel nuestro, no hay en el mundo Maldito dinero, que así de su vera A mí me aparto, será más que reina Me dijo a mi herpa yo y yo le creí Mi vida y mi oro daría yo ahora Por ser lo que fui María Adelao, que desgraciadita gitana Tú eres teniéndolo todo Castigo de Dios, castigo de Dios En la cruzacita que lleva a cuesta María Adelao María Adelao